Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de Marbella Vice y especial atención a Nexus y los Arqueanos, en el día de hoy vamos con otra persecución que es la leche, es la repera, es cine literalmente porque está inspirado en una legendaria escena de Fast and Furious 2, ¿recordáis esa escena donde se meten en un garaje y salen luego después un montón de coches haciendo todo el lío a la policía? Pues algo así quiso emular el jefecito Nexus con su banda y esto fue lo que pasó, os traigo varias perspectivas y empezamos con esta, la de Kenai, la de Peralta, amiguete de los Arqueanos. A las tortugas estas les gusta hacer saltitos, eh. Compañeros, ¿es la referencia amarilla o de qué color es? Amadiza, amadiza. Pueden salir en tres, dos, 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 dos y medio, dos, dos, uno, dos, dos, uno y me... ¡Ahora! ¿Por qué nosotros vamos de cola al final o si no? Un poquito de troll el Kenai, eh. No cola. Vosotros 100, Artigosas. ¿Visto? ¿Por ti? Me está doliendo la cabeza, tenga cuidado, eh. Casi me rompe el asqueroso. Sí, sí, eso frena y gira que da miedo. Sí, sí, no lo tenía tan así. Y acelerar también. Madre santa, veo que nave espacial, claro, que está manejando el delincuente. ¿Posible 100? El Sunrise S va loco. Sí, sí, no lo sabía, no lo sabía. Tiene derecho a código 100. Negativo, no tenemos código 100. Volvemos para el puente. A las tortugas estas las he perseguido yo ya. Le gusta saltar mucho también. ¡Soy la máquina! Te cita, ¿no? ¿Qué es 100? Lo dimos vuelta. De 10. ¿Están metidos dentro? Hagan un perímetro, hagan perímetro. Van a salir con más vehículos, cálculo. Cierra, cierra. Capón a la puerta. ¿Están metidos dentro? Hagan un perímetro, hagan perímetro. Van a salir con más vehículos, cálculo. Cierra, cierra. Capón a la puerta. Vehículos. Yo creo que se van a quedar aquí, ¿eh? ¿Y si taponamos la puerta? Yo creo que eso no sale. Claro, claro. Taponamos la puerta aquí con todos los coches y listo. Que no pueda salir nadie. ¡Cabronazo, ratón! ¡Ratón! ¡Hombre! 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 ¡Hombre, mierda! ¡Hombre, mierda! ¡Hombre, mierda! ¡Hombre, mierda! ¡Siga un auto cada uno! ¡Un auto cada uno! ¡Un auto cada uno! ¡Dale! ¡Pero no nos choquemos, muchachos! ¡Ah, me rompieron el auto, chicos! ¿Pero qué estáis haciendo, compañero? ¡Bajate, bajate el auto y subite, peralta! ¡Bajate y subite, dale! ¡Dirección a Industria! ¡Dirección a Industria 2! ¡Seguimos, seguimos! ¡Bajate al auto, compañero, boludo! ¡Ah! ¡Sergio! ¡Sergio, el otro! ¡Pero no habla, boludo! ¿Qué quiere que haga? ¡Ahí vamos, compi! ¡Que de cortigoza nos fuimos nosotros! Necesitamos referencia, necesito referencia. Bueno, Juan, dejá de limpiar todas las manos, cagón de mierda. ¡Haciendo un vehículo! ¡Se hace interés! ¡Cada uno está en un coche nuevo! ¡Para, para! ¡Déjame acá, déjame acá! ¡Que me tiro! ¡Voy a comisaría! ¡Vale! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! Bueno, como visteis, les pilló la maniobra muy de sorpresa. Y todos se fueron por el mismo lado. O sea, justo los que tenían la pasta, que eran Ruperto y Nexus, se fueron por detrás. ¡Clean! ¡Muy clean! ¡Vamos a ver más perspectiva! En un segundito le damos la salida, que el pelotudo de Peralta, que habla como el orto, se le escapó y tiene ganas de mear. Entonces va a ir a mear, entonces ahora viene, y cuando viene salimos. Pero estamos esperando que venga Peralta, porque se fue a mear, ¿me escucharon? Vale, pues cuando se vaya a mear, me avisa. O sea, cuando viene a mear, exactamente. Ahora se fue a mear. Se fue a mear un ratito, no sé a dónde, porque está dentro de la patrulla, pero cuando vuelva a mear, nosotros le avisamos a ustedes, ustedes dejan de mear, porque ustedes no están meando. Vale, sí, ya me ha quedado claro. Ya está, ya está. Ya me ha quedado… ¡Ya me ha quedado claro! ¡Cállese ya! ¡Audio, un poco de audio, calla! Ya me ha quedado claro. Perfecto. ¿Lo entendieron, entonces? Se lo refiero, no pasa nada. Sí, no hace falta, no hace falta. Ya está. Cuando vuelve a mear, ustedes pueden salir, ¿ok? ¿Qué pasó? ¡Toma, hijo de perra! ¡Esto es lo que quieres, cabrón! ¡Esto es lo que quieres, hijo de perra! ¡Sergio! 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 ¡No, no, no! ¡Uy, fue intenso! No pidieron que se querían penetrar a uno de los hortigosa a cambio de algún rehén. Mínimamente son un rehén y se pueden coger al pelado. Listo, volvió a perra, o sea, cuando volvió a perra, podemos escapar, porque volvió a perra. ¿Me escucharon? Listo, vamos. Jodida, madre que… Aguarde, aguarde. Las unidades que faltan… Pero si hemos pillado solo 5 euros, ¿Por qué estas patrullas por 5 euros, eh? Venga, va. Porque me contrataste a… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… ¿Qué? No, pero si están ahí… Están ahí en el banco pidiendo dinero, coño. ¡Mira! Están diciendo… ¿Qué los doy euros? Porque están haciendo una performante y esta ha venido ahora. Esta no se vale, esta de aquí. What the fuck? Ya estamos todos, Lof. Puede salir en tres… Dos… Bueno, el referencia fue… Dos… Dos… Dos y medio… Dos… Dos y treinta y… Y siete y cinco… Dos… Dos y ochenta… Uno y me… ¡Ahora! ¡Joder, perra, tío! ¡Qué asquerra! Dos… Tociona… Boilda, carrizo… Los coches de choque… ¡Turururu… Ticosa, cuidado. La carica es de Fadi… Me está saliendo en la cabeza, me da cuidado, ¿eh? ¿Kenne, usted está mal o yo? ¿O usted está mal? ¿Se atentó? ¿Ah? ¿Dale? Espere, ¿eh? Estamos cerca. Hace una vuelta a manzana. Sí, sí, lo que voy a hacer. Sí, hola, te aviso Moni. Madre santa, veo que una vía espacial que está manejando el delincuente. Por aquí, por la rampita. Joder, perra. Un grito. Si quiere a derecha, código 100. Es activo, no tenemos código 100. Saltamos ya, ¿eh? Saltamos ya. Me va a dar un saldo. Los veo, los veo, los veo. Salto a la policía con ustedes. La otra policía también. ¡Soy la máquina! ¡Está abierta, está abierta! Lo dimos vuelta. Cierra. Qué bien. Cuando llegáis, salimos. Cuando llegáis, capitán. ¿Qué cojones es esto? Fue la Almeja el que salió primero El Almeja y el Dopao creo que iban en cabeza Y Mulan también fueron ¡Hijos putas! Fijaros, Guperto, por ahí... Nadie... ¡Hijos putas! ¡No puede salir! ¡No puede salir! ¡No puede salir! ¡No puede salir! ¡Hijos putas! ¡Hijos putas! Tío, un auto K1 No puede salir, no puede salir ¡Era no! ¡Hijo puta! Tío, un auto K1 ¡Un auto K1! ¡Un auto K1! Yo no corro una mierda Ya está, me escapé No, me rompieron en auto, chicos ¿Pero aquí qué estáis haciendo, compañeros? Al salir se dieron más leches Los policías entre ellos Que otra cosa ¡Dirección a Industria! ¡Esto es Fasson Furious, eh, cabrón! ¡Seguimos! Es que Rupert va solito Y Nexus también ¡Ahh! ¡Ya me llevo un gol! ¡Ya me llevo un gol! ¡Habla! ¡Ya me llevo un gol! ¡Bueno, buena! ¡Bueno, buena! Me escapé… Ya me escapé yo, eh ¡Me sigue un gol! ¡Tranquilo, sigo! ¡Me escapé, yo me escapé! Pero no hay probabilidad, tío, de… ¡Deje el otro! Es que nos han cerrado las puertas, what? Ahí vamos, compi. No entiendo nada, tío. Listo, ¿eh? Escapé yo también, no me siguen, no me siguen. ¡Woohoo! ¡Juámonos! ¿Dónde quedamos, que no sé ahí? Encima a Mulan, que era la que técnicamente peor conduce, era la que más le perseguía. Atentad si queréis, quizás una máscara. ¿Adónde? Yo me tengo que liberar de la policía, eh, aviso. ¡Qué desastre! Es que ese coche se corre más, es que yo no sé cómo perderlos. Mulan, ¿estás bien? ¡Noooo! Está rotiendo. Oh… Totalmente innecesario, pero quedó épico. Mejor, mejor, mejor. Ni te has probado ahí, también te busco. Mejor, mejor, mejor. Mejor, mejor, mejor. Da igual, está bien, está bien, está bien. No pasa nada. No pasa nada porque nos quitamos del coche y pillamos otro, ¿sabes? Claro, Mulan dijo, allá hay un salto, allá que voy. Está todo bien entonces, está todo bien. Sí. No, yo no, yo no, pero bueno, yo me libro. Lupe, ¿tienes dinero? Sí, sí, estoy en el control. Yo no he hecho nada. Yo tengo el dinero, también es mío, eh. Salga con manos en alto, no se mueva, no se resista. Y los que están huyendo necesitan ayuda, me dicen y los busco. A ver, quieta, quieta. No te quedes, quieta, quieta. Te voy a esposar, ¿vale? Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué os ha parecido, chavales? Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like, suscribirse si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!